¡Dentro a la música! ¡Así empieza! Hola, por si no me conocéis, soy el Lorax, el guardián de la naturaleza, y por los árboles hablo. Quería pediros vuestra ayuda. El martes 22 es el Día Europeo Sin Coches. Sí, habéis oído bien, Día Europeo Sin Coches. En vuestra ciudad seguro que ya hay actividades que se están haciendo para celebrar este día. Creo que se llama Semana de la Movilidad. Pues bien, me gustaría que por motivo de este día empecéis a observar y reflexionar sobre el uso que vosotros y vuestras familias hacéis del coche. Lo utilizáis mucho como venís al cole y como vais al supermercado. ¿Podríais prescindir del coche? ¿Podríais usar otro medio de transporte alternativo para venir al cole, para ir a la tienda o para ir a la papelería o la biblioteca? Bueno, durante un tiempo os voy a acompañar y os voy a pedir distintos retos o tareas que pueden ayudar a cuidar de la naturaleza y que vosotros os convirtáis también en verdaderos guardianes de la naturaleza. La primera ya la tiene vuestra maestra. Muchas gracias por vuestra ayuda y hasta muy pronto. ¡Gracias!